Peugeot Ibericar Motors patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Segundo día de descanso para la plantilla del Cádiz Club de Fútbol, que después de semanas ajetreadas alternando Liga con Copa del Rey, ha tenido la oportunidad de tener un descanso y merecido después del trabajo que dio frutos el pasado domingo con la victoria ante el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva, que les contábamos en toda la red de 8 en la provincia de Cádiz. Pero hay determinadas cosas que vimos en Sevilla y es posible, sigamos viendo en lo sucesivo en el once titular del Cádiz Club de Fútbol. Como por ejemplo la alineación de Andrés Sánchez en el lateral derecho. Antes de este partido habíamos visto a Sergio Mantecón jugando en esa posición, también a Quique López. La alineación de Andrés Sánchez a pierna cambiada dejó muy buenas sensaciones e incluso el propio entrenador Antonio Calderón mostraba su satisfacción en rueda de prensa gracias a haber ganado algo de certeza, algo de potencia en ese lateral derecho que con jugadores como Quique López o Sergio Mantecón, sin duda podía ser una de las fisuras defensivas que tuviera el conjunto cadista. Desde luego para nada se notó que Andrés Sánchez jugaba a pierna cambiada, incluso se atrevió con algún que otro centro, con la pierna derecha dentro del área y eso le va a valer para seguir teniendo la confianza del entrenador. Continuará mientras que Óscar Rubio esté lesionado, Andrés Sánchez en el lateral derecho y quién sabe si su continuidad podría seguir más allá, viendo que incluso cuando vestía la camiseta de la Unión Deportiva Melilla estuvo durante toda una temporada jugando en esa posición. Andrés Sánchez tiene claro que quiere jugar el sitio, el lugar dentro del campo, le es indiferente. Sí, ya me tocó jugar una vuelta entera de lateral derecho, no era una posición nueva y la verdad que me he encontrado hoy muy a gusto, al contrario que pasó en Melilla y hoy sí que he estado más concentrado, más metido en el partido desde el principio y ha salido un partido bueno porque el equipo ha estado bastante bien en todas las líneas, ha presionado bien, ha estado muy intenso y hoy quizás haya sido el mejor partido que hemos hecho hasta ahora. Sí, el equipo va mejorando mucho, estamos trabajando bien y eso poco a poco se va a ir notando, se va a ir viendo que el equipo cada vez confía más en su juego, en lo que nos pide el míster, cada vez estamos más compenetrados, más unidos y si es verdad que satisfecho por los tres puntos porque tenemos que ganar fuera de casa y por las victorias que tenemos ya, que llevamos ya 10 de 12 creo si no me equivoco y así que seguimos subiendo puntos. Bueno, yo trabajo para lo que el míster me necesite y si me necesita el lateral derecho ahí estaré, yo intentaré hacerlo siempre bien donde me toque jugar, yo me adapto a cualquier posición porque en otros años me ha tocado hacerlo y a mí me da igual, donde el míster me quiera, mientras sean los 11 titulares no hay problema. Y si en el lateral derecho se va a dar continuidad a Andrés Sánchez, en la delantera ya les adelanto que va a haber alternancias. Seguimos ante el cacereño en Carranza, jugar a Irán Cabrera de titular, al igual que en el partido ante la Real Balompétrica Linense de Copa, ante el Sevilla Atlético, recuerden que la titularidad recayó en Yona Mejía. El técnico Antonio Calderón ya ha dejado claro que tiene dos en delanteros con muy buen nivel y que el cambio de sistema a jugar con un 4-2-3-1 le obliga a sacrificar a uno de ellos dejando al otro en el banquillo. Tenga en cuenta que a partir de ahora vamos a tener complicado acertar cada viernes en las previas quién va a ser titular en punta. Habrá alternancia entre Yona y Irán, algo que incluso el hispano-hondureño reconoce que es lo lógico, viendo el potencial que se les presupone. Sí, yo creo que cualquiera que haya visto el partido, la verdad es que tiene que salir contento, porque creo que se ha visto que desde el minuto uno el partido ha sido nuestro, quitando dos jugadas, tres jugadas aisladas, que bueno, es normal que al final te creas un poco de peligro, pero ya te digo, la verdad es que estamos muy contentos por la victoria, que al final es lo que estamos buscando. Sí, la verdad es que, como te digo, estamos haciendo un partido bastante bueno y después de una jugada aislada llegan, te pitan el penalti y yo creo que el equipo está sabiendo reaccionar a las adversidades y, como te digo, contento y a seguir así. Sí, al delantero al final lo que se le pide es el gol, ¿no? Y en ese sentido, tanto Irán como yo, pues yo creo que estamos cumpliendo. Irán lleva dos partidos marcando, hoy gracias a Dios he marcado yo y esto es bueno para el equipo, la competencia al final es buena. Sí, al final lo importante es eso, ¿no? Que bueno, que la competencia por puesto, todos los jugadores estén metidos porque estamos viendo que el míster en cada momento puede contar con cualquier jugador, ¿no? En este caso hoy ha apostado por mí y la verdad es que muy contento por ello y, bueno, la verdad es que a nivel personal muy contento por el partido que me ha salido. Para el domingo, quién sabe si jugará a Jona después de marcar su gol o a Irán después de una semana en la que no fue alineado desde el inicio. Enfrente del domingo a las 5 de la tarde estará el San Roque del EP que llega en un buen momento, nada tiene que ver con el equipo al que se enfrentaba el Cádiz en Copa del Rey allá por el mes de agosto en esa primera eliminatoria. El San Roque del EP ha sido capaz de escalar posiciones en la tabla clasificatoria hasta ponerse a tan solo dos puntos del Cádiz Club de Fútbol. En este último partido que se jugaba el sábado el conjunto nuvense vencía por dos goles a cero al villanovense. Marcaba Mustafá el que fuera jugador del club deportivo Alcalá en el minuto 44 también lo hacía Fidalgo en el minuto 60. Un equipo recién ascendido al igual que puedan ser el Lucán de Murcia o el Marbella Fútbol Club pero que ha sabido mantener la columna vertebral de la temporada pasada no solo en el terreno de juego, también en el cuerpo técnico. Se ha dado continuidad y por ahora los resultados le están dando la razón. Tres victorias consecutivas lleva el conjunto Lepero que aspira a hacer algo importante en el Ramón de Carranza donde todavía no ha sido capaz ni tan siquiera de puntuar y eso que ha habido varios partidos en los que ha jugado el San Roque en el Ramón de Carranza tanto en Liga como en Copa del Rey. Un equipo que se está convirtiendo en intenso, que se está convirtiendo en certero en labores defensivas que incluso está teniendo la posibilidad de dejar en algún que otro partido su portería a cero y ese puede ser uno de los avales que traigan para el Ramón de Carranza. El haber conocido al Cádiz ya en su propio terreno de juego y el intentar, por supuesto, sacar algo positivo del Estadio Gaditano. Es verdad que al San Roque las cosas se les pusieron bien este pasado fin de semana con la expulsión del extremeño Salvi, pero no obstante, los partidos hay que ganarlos. El San Roque vendrá con todo a intentar hacerle daño al equipo de Antonio Calderón que buscará su tercera victoria consecutiva. Alejandro Ceballos, el técnico del San Roque de Lepe, hablaba de su equipo. Tras ese partido, tras esa victoria en casa ante el villanovense por dos goles a cero. Pues que tres puntos más, equipo que como local empieza a ejecutar muy bien los partidos. Es cierto que ha habido un ante y un después donde la expulsión efectivamente nos ha beneficiado, pero yo creo que en cómputo general nosotros llevábamos el peso del partido. Es cierto que ello en alguna contra en esos primeros minutos nos ha podido sorprender, pero que sabíamos qué partido teníamos en el día de hoy. Un equipo muy bien estructurado defensivamente en contra, con buena salida al contraataque y que nosotros teníamos que tener la tranquilidad, la fe, el saber llevar el peso del partido y antes o después iban a haber ocasiones. Yo creo que así ha sido. Con el 1-0 hemos intensificado, sobre todo por fuera, que es donde teníamos que desdoblar con laterales y crearle más problemas. Y yo creo que el equipo lo ha entendido, lo ha ejecutado a la perfección y yo creo que se ha visto un buen fútbol, dos goles de bella factura y la verdad es que, bueno, pues me quedo con que estos tres puntos nos otorgan mayor tranquilidad dentro de lo que ya la teníamos. Sí, más práctico porque había que ejecutarlo. Pensar una cosa, dentro de esta categoría hay muchas distinciones entre los adversarios que nos vamos a enfrentar. No tiene nada que ver el partido que veníamos de jugar contra el Córdoba, un equipo que elabora, un equipo que juega a ganar. Cada equipo y cada circunstancia son bien distintas. Y la verdad que hoy sabíamos que íbamos a tener enfrente un equipo que sabe emplearse muy bien, ahí están sus números menos goleados y no es fácil, no es fácil ganar este tipo de partidos. Yo creo que nos estamos adaptando en cada momento a las necesidades que tenemos y yo creo que fruto de ello es lo último resultado y sobre todo, más que resultado, el que seguimos teniendo la imagen hacia nosotros y hacia nuestra afición de poder competir cada semana. Sí, cuando los inicios de temporada, qué sistema o por qué no se mantiene un equipo. Bueno, yo soy de los que me gustan las rotaciones, de que sobre todo con una plantilla muy corta, todos se sientan titulares, todos se sienten importantes dentro de este equipo y eso hay que ejecutarlo teniendo minutos. Es cierto que los sistemas, la forma y los estilos te lo hacen bueno los jugadores y en cada momento, insisto, vamos a tener distintos adversarios, distintas formas de plantear el trabajo de la semana y yo creo que un equipo inteligente como el nuestro tenemos que saber adaptarnos a lo que necesitamos. Ninguna molestia, ha sido simplemente táctico, quería un poco de mayor desdoblamiento por fuera, indudablemente David ya no, dentro de que sabe manejar su pierna izquierda, pero no es tan específico como Juan Géz y yo creo que lo que he querido modificar ahí es de tener mayor amplitud y sobre todo atacar por fuera, que es donde creíamos que íbamos a tener mayor alcance de peligro. Bueno, pero arribar directo porque efectivamente estamos ahora mismo en igualdad de condiciones. Esto es muy largo, no se me va a subir para nada a la cabeza ni estadísticas, ni resultados, ni porque hoy se duerma segundo. Me alegro mucho por la plantilla, me alegro tremendamente por todo el pueblo, la afición, los directivos, pero indudablemente yo por mi parte y la de mi cuerpo técnico mañana, asumimos que hay otra semana, que vamos a seguir con la máxima intensidad, no sé dónde vamos a llegar, pero sí es cierto que sabemos cuál es nuestra temporada. No nos vamos a distraer, sabemos que cuando se pierden dos partidos seguidos otra vez vuelve a poder haber comentarios y ahora pues lo único que digo es que desde la situación nuestra no va a salir ningún pecho abierto, ni ningún frente de que digamos, mira dónde estamos, estamos donde este equipo se merece por lo mucho que está corriendo, por lo mucho que está trabajando, pero indudablemente quedan muchísimos puntos. Ya en la última temporada, la segunda vez, se vio rápido, quizás se hicieron comentarios de a ver dónde íbamos a llegar y realmente pues llegamos a lograr un descenso. Por nuestra parte, además, voy a exigir y no voy a permitir a ningún directivo que manifieste otra cosa a la que podemos jugar y a partir de ahí podemos crecer. Lo que no podemos crecer es pensando de que ya podemos ser un equipo que peleemos para ahí arriba. A ver qué San Roque de Lepe nos encontramos. Durante esta semana les iremos contando algunas de las claves del cuadro onubense y lógicamente el viernes tendremos el análisis de nuestro ex-couting José Luis López. Ayer se nos quedaban pendientes ver goles de tercera división. Les recordamos los resultados de la undécima jornada. El gran partido de esta jornada era sin duda el que enfrentaban el Palmar al Atlético Saluqueño con el Algeciras. Y ojo que se aleja de manera peligrosa el conjunto de Puma de la cabeza de la tabla clasificatoria. Se ha colocado ya a siete puntos del cuarto clasificado. Incluso Algeciras y San Fernando siendo capaces de abrir brecha. Comenzaba golpeando Willy para el Algeciras en el minuto 4 poniendo el 0-1. Y aunque el saluqueño tuvo alguna que otra ocasión para haber empatado ese tanto tempranero del cuadro de Valdomero Hermoso Mere, el 0-2 lo iba a acabar convirtiendo el propio Willy en el minuto 27. Una ventaja que sin duda ya parecía más que importante en el marcador aunque el saluqueño iba a reaccionar prácticamente de manera inmediata con un gol de Zafra que iba a cortar distancias solo cinco minutos después de que Willy hubiera puesto el 0-2. En dudosa posición, pedían fuera de juego pero el tanto de Zafra subía al marcador. Era el minuto 32, por delante prácticamente quedaba una hora de partido. El Atlético saluqueño que incluso estrellaba un balón en el larguero. Un testarazo al que poco pudo hacer la zaga al exjecidista pero los minutos desde luego jugaban a favor del conjunto de Mere que llegaba al descanso con esa ventaja en el marcador de 1-2 y en la segunda parte de manera obligada el saluqueño tenía que dar el paso al frente. Había perdido la semana pasada en Conil 2-0 y en el último partido en casa ante el Gerena también había caído por la mínima. Numerosas ocasiones la del cuadro verde y blanco que no acabaron profundizando que no acabaron teniendo la certeza suficiente en delantera como para acabar empatando el partido y poco a poco se iba a ir consumando la tercera derrota consecutiva de un equipo que sin duda aspira a estar en el playoff de ascenso y que por ahora lo ve de una manera demasiado lejana con equipos como Gerena, Algeciras, San Fernando, Ceuta que están abriendo brecha la tabla clasificatoria incluso ya se ha formado un pequeño escalón respecto al cuarto y quinto clasificado. Como ven, numerosas las ocasiones que tuvo el saluqueño para haber empatado el partido pero bien dice el dicho que cuando se perdona pues lógicamente se acaba pagando ya con el saluqueño completamente volcado al ataque un contragolpe letal para el cuadro algecirista con la mala fortuna también incluso de la zaga del saluqueño en alguna que otra contra iba a acabar dando con el tercer gol del conjunto del nuevo mirador que iba a anotar grande en el minuto 85 1-3 tercera derrota consecutiva del cuadro de Puma que ni mucho menos anda preocupado Creo y ahora mismo pienso que a lo mejor no somos tan buenos como para estar ahí arriba todo lo que ha venido me ha gustado más Algeciras que el Gerena en saber leer el partido pero bueno, vuelvo otra vez a lo mismo en los 25 en primeros minutos yo creo que el partido lo hemos tirado y después pues ya han sabido manejar las dos oportunidades que han tenido y después lo teníamos todo tirado y en un momento en otros 20 minutos donde el equipo yo creo que ha apretado que ha ido, que ha creído y no sé si es la presión o es lo que es no te ponen uno o dos tiene la de ese lugar en el arquero y bueno creo que la segunda parte de los primeros 25 minutos también ha sido buena hemos estado emitidos y yo creo que no han salido la han sabido manejar ellos saben que van a tener una o dos con la rapidez que tienen así que todos estamos dando mucha facilidad atrás de un pelotazo nos crean muchos problemas ahora mismo y bueno esto hay que seguir remando igual que llevas tres pues yo creo que en cualquier dinámica te pones otra vez y bueno aquí cualquier equipo te puede hacer un daño tremendo si no vas como tienes que ir hay que vender otra cosa en el aspecto de los chavales que crean que vayan poquito a poco cogiendo otra confianza vamos a guardar casi esta semana un equipo muy muy complicado un equipo donde todos han segundas jugadas y donde bueno tienes que ir a ganar y no volverte loco porque peores casos se han visto a la hora de hacer un equipo para estar arriba y empieza a caer una caída de esta y entonces tenemos que estar tranquilos creer en la gente que tenemos y bueno lo que sí me quedo con lo bueno es que todavía seguimos haciendo muchas ocasiones de gol en el aspecto y bueno poco a poco vamos a seguir confiando en los chavales que yo creo que esto es la racha la dinámica que llevamos ahora hemos venido había tres en el equipo todo lo demás es nuevo y yo esto tiene su tiempo igual que te decía lo primero ya vendrán tiempos peores y han llegado todos aquí nos poníamos todos los equipos que venían esto y lo otro los equipos se miden con los que están arriba y ahora mismo nosotros no somos de los que tenemos que estar arriba y en pocas ocasiones se le va a poner al San Roque tener tan fácil la posibilidad de conseguir tres puntos en su campo enfrente estaba otro de los aspirantes que están en mitad de la tabla el Écija se ponía al San Roque ganando 2 a 0 con los goles de Fiera y de Trujillo en el 22 y en el 52 y el Écija con dos goles de Juan Delgado iba a empatar el partido para el conjunto de Johnny desde luego un mal resultado porque continúa en puestos de descenso penúltimo aunque peor está la cosa desde luego para el Cádiz B que es colista tras caer derrotado por la mínima en el campo de la Ciudad Deportiva del Rosal en el campo 4 ante La Palma el que continúa manteniendo el ritmo de la cabeza de la clasificación de Gerén Algeciras y San Fernando es sin duda el Ceuta que conseguía ganar por la mínima 1-0 a otro equipo gaditano al Guadalcacín en el minuto 53 volvía a marcar Perita se está convirtiendo en uno de los hombres importantes para el conjunto caballa en la faceta goleadora ese gol desde fuera del área ese lanzamiento desde fuera del área incontestable para el portero del Guadalcacín la victoria del Ceuta 1-0 que continúa cuarto vamos a ver si les parece cómo queda la tabla clasificatoria después de 11 jornadas liderada por el Gerén a 27 a 1 está el Algeciras 26 a 2 el San Fernando 25 a 3 el Ceuta 24 pequeño escalón de 5 puntos entre Ceuta y Conil que tiene 19 el Salduqueño con 17 a 7 del playoff para seguir viendo a equipos gaditanos nos tenemos que ir a la segunda parte de la tabla décimo tercero los Barrios con 14 décimo sexto el Arcos con 12 después de su victoria 1-0 al San Juan el Guadalcacín pese a la derrota continúa fuera del descenso con 11 un descenso donde están el San Roque penúltimo tras su empate con el Écija colista al Cádiz de con un partido menos el que jugará en noviembre ante el Écija por el mal estado del terreno de juego del Municipal de San Pablo aunque ganara no saldría de los puestos de descenso el conjunto de Fernando Niño y para terminar vamos a recordar cómo está la situación en la primera categoría andaluza estos son los resultados Balón de Cádiz 1-0 Sanluqueño B0 San Roque del EP B0 Olímpica Valverdeña 2 Bazán 1 Chiclana 1 Chiclana Industrial 4 Balón a Balompié 1 Algaida 3 Villamartín 3 Los Cortiquillo 0 Rota 1 Roteña 2 Jerez Industrial 1 y Mazagón 1 Chipiona 1 y la tabla clasificatoria está así liderada por la Roteña de Zafra 19 puntos hay ventaja Roteña el segundo es el Rota con 16 cuarto está el Jerez Industrial con 14 con 12 empatan Balón de Cádiz y Chiclana 11 tienen el Jerez y el Sanluqueño B en la parte baja de la tabla décimo Algaida también con 11 un décimo el Bazán con 10 duodécimo el Chiclana Industrial con 9 a 7 empatan Los Cortiquillos y Chipiona y en descenso nos encontramos a Mazagón con 5 y a Villamartín y Balón a Balompié con 4 Nosotros nos vamos enseguida tiempo para el café del Correo con Fernando Santiago mañana a las 10 de la noche regresamos con Carranza 10 no se lo pierdan adiós 8 8 8 Euyut Ibericar Motors patrocina este programa ¡Gracias!